... Ministro Cornejo, en diciembre se termina un ciclo. ¿Cuál es el ministerio que recibió? ¿Cuál es el ministerio que está dejando? Bueno, recién, digo, pensando en un análisis completo, yo siempre digo que un ministerio no nace ni muere, o una gestión no nace ni muere con un ministro. Acá hay una gestión que va mucho más allá de los ministros, que la encabeza el doctor Juan Manuel Urtubez, que inició en diciembre del 2007 y finalizará en diciembre del 2019. Más allá de ello, creo que cada uno de los ministros que ha transitado estas áreas, si bien el ministerio como Ministerio de Seguridad está del 2011, le ha puesto su impronta, yo le he puesto mi impronta. El proceso, para hacer un diagnóstico, tal vez de los 24 meses que se cumplen de mi gestión en particular, nosotros tuvimos un objetivo con nuestro equipo de trabajo que tenía que ver con empezar a hacer toda una reingeniería y un cambio de paradigma en lo que es la gestión policial, lo que es la gestión de seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacer una reingeniería? Porque, como todo nuevo problema, es decir, la institución policial tiene de salta puntualmente, tiene 190 años, las problemáticas y la complejidad del delito actual y cómo va migrando el delito, cómo fluye el delito, cómo el delito ya trasciende las fronteras jurisdiccionales provinciales y trasciende las fronteras jurisdiccionales nacionales, requieren empezar a rever las cuestiones de procesos, rever cuestiones que tienen que ver con la cuestión operativa para tener una fuerza de seguridad mucho más ágil, dinámica, que esté a la altura del nuevo delito, de la nueva modalidad delictiva. Entonces, nosotros entendíamos que teníamos que empezar a romper esos paradigmas de compartimento estanco. Una institución policial, como toda la fuerza de seguridad, tiene mucho compartimento estanco. Es decir, la policía es alta, que tiene 11.000 efectivos, tiene 9 direcciones generales, más allá de jefes y subjefes, 9 direcciones generales, más de 160 dependencias, unidades operativas, cada una de ellas tiene un jefe, un segundo jefe, un tercer jefe. Imagínense la cantidad de jefes que tienen dentro de la institución que tienen que coordinar políticas de seguridad. Muchas veces resulta difícil cuando esos son compartimentos estancos. Entonces, nosotros le hemos puesto la impronta a través de la modernización, entendida no solamente por un sistema de monitoreo de una cámara, que es una cuestión presupuestaria, o la incorporación de un nuevo patrullero, la modernización en cuanto a los procesos, reingeniería de procesos que nos permita tener una fuerza mucho más ágil, más dinámica. Creo que eso tiene que ver con la impronta que hemos dado. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, y pongo un ejemplo puntual, del Centro de Coordinación Operativa en Salta, donde atendemos casi 1.100 intervenciones policiales por día. Hoy tenemos un tiempo promedio de respuesta de 8 minutos, 20 segundos, esas 1.100 intervenciones por día. Eso no hace mucho tiempo, eran 700 intervenciones policiales atendidas a un tiempo promedio de 30 minutos. Hoy tenemos 1.100 intervenciones en un tiempo promedio de 8 minutos 20. El 90% de las intervenciones policiales tiene que ver con cuestiones de trasfondo social, te diría, de convivencia, en fin, que es lo que hay que empezar a trabajar, es decir, muchos de los recursos policiales se afectan más a cuestiones del día a día, de la convivencia y de las relaciones humanas. ¿Cuál es la cuestión más difícil que le tocó abordar en su gestión? Hablando de policías, porque también a usted le tocó vivir un par de acuartelamientos, saqueos. Sí, eso fue apenas asumido a los pocos días. Es decir, el Ministerio de Seguridad, en primer lugar, es un ministerio que demanda 100% de dedicación. Nosotros, como Ministro de Seguridad, uno cuando asume, en primer lugar, sabe que ya se acabaron, no solamente los fines de semana, es decir, eso, obviamente, sino muchas veces la noche, se acabó el horario, es decir, realmente insume y demanda muchísimo porque tenés situaciones y vivís muchas situaciones todos los días. Obviamente que tenés muchísima motivación en el trabajo en cuanto a todo lo que uno hace y ve que puede ir repercutiendo en aspectos positivos, pero es un ministerio que las noticias por lo general son malas, es decir, la noticia que se hace pública es la mala noticia. Y obviamente, nosotros, un caso de homicidio, distintas situaciones que hemos podido vivir de problemáticas que tienen que ver con la gestión policial, son sacudones fuertes. Pero bueno, más allá de tomarlo con la relevancia y la importancia que hay que tomarlo, hay que tener también la firmeza y muchas veces mantener la calma en situaciones en las que muchas veces todo el resto no tiene calma, es decir, es difícil, se viven momentos muy duros, pero hay que saber llevarlo y creo que en ese sentido hemos tenido muchas instancias, ¿no? Es decir, desde cuestiones que fueron duras de lo institucional, de los golpes, como puede ser casos de narcopolicía, momentos duros cuando tienen ciertos delitos más complejos o cierto tipo de casos de homicidios que uno no está acostumbrado a ver. Es decir, hay distintos momentos, son muchos, pero te diría que en general hemos tenido principalmente en lo personal muy buenos momentos y a mí me gusta, es un trabajo que me gusta. Yo siempre digo que por naturaleza creo que he nacido policía también, es decir, a mí el trabajo policial es algo que francamente me motiva y me genera toda una sensación que creo que no había mejor puesto que este para mí dentro del gabinete. ¿Tenemos un nuevo perfil de policía? ¿No es el mismo policía que el que era cuando usted asumió? ¿No? Nosotros lo que estamos cambiando son paradigmas, digo, históricos, ¿no? Cuando uno habla de delitos, porque todo esto hoy está de moda hablar de seguridad, ¿por qué está de moda? Porque hay un problema en materia de seguridad, nadie lo puede negar. Hay una realidad que ha superado muchas veces a la capacidad operativa de respuesta del Estado. ¿Para Salta también? En general para la Argentina, para la región latinoamérica que tiene patrones similares y en particular, digo, el mundo en general, es decir, los cambios de patrones que tienen que ver con ciertas conductas humanas, con cuestiones que tienen que ver con cierta degradación social, no es un patrón exclusivo de la provincia de Salta ni de la Argentina, sino que se puede ver a nivel regional, con casos extremos como puede ser el triángulo de Centroamérica con Honduras, Salvador y Nicaragua, donde ya directamente ahí tenés un nivel muy elevado. Nosotros entendíamos que para poder estar y trabajar acorde a esto, deberíamos hacer todo un proceso de modernización que tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal, que tiene que ver con el cambio operativo en la policía, que tiene que ver con un nuevo paradigma persecutorio del delito, con una acción que no es potestad policial, es decir, el nuevo concepto que nosotros estamos trabajando ahora y que si todo sale bien ya lo vamos a poner en marcha dentro de poco tiempo, tiene que ver también con el área de inteligencia criminal, hay que romper esa estigmatización que hay con respecto a inteligencia, es decir, si nosotros no tenemos área de inteligencia criminal en serio, es muy difícil combatir y perseguir el delito, es decir, y la inteligencia criminal no implica ser espía, inteligencia criminal implica tener información en tiempo y en forma, poder contar con la información de los hechos delictuosos, es decir, para poder analizar los patrones de conducta, cómo está migrando el tipo de delito, cómo eso está transformándose en distintos patrones que te pueden hacer predecir distintas situaciones para atender a tiempo cuestiones que después se desbordan. Nosotros en ese sentido estamos articulando muchísimo con el Ministerio Público Fiscal, hemos creado un área de análisis criminal y estamos terminando de entrar en un sistema innovador que no lo tiene ninguna provincia en el país, que tiene que ver con todas las denuncias que se están hoy tomando, se cargan en un sistema informático, ese sistema informático cuando ya se entra y se imprime la denuncia que se lleva el damnificado, automáticamente impacta en el área de análisis criminal, donde tenemos analistas que se están formando, capacitando, con profesionales de Francia, con Estados Unidos que también está colaborando con nosotros, con Capital Federal, creando un área que nos va a permitir a nosotros hacer esa inteligencia criminal para perseguir el delito, pero también definir política criminal. La definición de política criminal es muy importante, y no es una simple cuestión de decir, bueno, más móviles, más motos, menos policías, es decir, eso está perfecto, esa es la parte preventiva, mejorar el patrullaje, el esquema operativo, pero tendríamos que tener un área y ahí vamos, hacia eso estamos yendo con muy buenos resultados. ¿Eso va a contribuir a la sensación de seguridad del salteño? ¿Qué sensación tiene el salteño cuando está en la calle? ¿Qué percibe usted? ¿Hay una sensación de seguridad que no se siente en otras provincias? Tal vez en el centro del país, por ejemplo. Está buena el final de tu pregunta, es decir, porque si yo me quedo solamente con la cuestión de la sensación y no ponemos el contexto a salta, porque no somos una isla, esa es una realidad. En esto hay que ser franco, digamos, la inseguridad no es una sensación, la inseguridad es inseguridad, es decir, nadie inventa la inseguridad por inventarla, es decir, tenemos hechos de robos, tenemos hurtos, tenemos los delitos que tienen y pueden haber en toda la Argentina, es decir, ahora, salta, ¿está peor que otras jurisdicciones? No, salta está mucho mejor que otras jurisdicciones, salta ha empezado un proceso de modernización de las fuerzas de seguridad, del sistema, si se quiere, penal y de un montón de otros elementos que ha permitido dar muchos pasos adelante antes que lo hagan otras jurisdicciones, pero no está ajena la problemática. Y que además, hay que ser claro, es decir, lo que hoy estamos viendo como problemática de seguridad tiene una multiplicidad de causas, o sea, entender un problema, cuando uno habla de seguridad tiene que entender que es un problema que tiene muchas causas que generan ese problema. Para atender un problema con muchas causas, uno tiene que tener estrategias que atienda a esa diversidad de causas. La cuestión judicial, la cuestión penal, si se quiere en materia, le pongamos ahí todo lo que es la cuestión jueces, fiscales, la cuestión policial, son parte de una estrategia que atienda a la problemática, pero principalmente atienden la parte, si se quiere, persecutoria del delito o de la acción cometida, también en acciones preventivas. Pero después hay un abanico de acciones que hay que hacer para reducir las causas de problemas que tienen que atender a la sociedad, es decir, una degradación social muy grande, la marginalidad, la falta de oportunidades, las adicciones, son un caldo de cultivo que generan una problemática contravencionada o de convivencia que después le vengan las problemáticas de delitos. Entonces, para reducir el delito, para reducir la problemática de seguridad, también hay que atender y hacer un abordaje integral de la cuestión social, eso es inevitable. ¿Se siente respaldado por el Poder Judicial en este accionar? Porque escuché a varios jefes policiales comentar que ellos detenían a los delincuentes y que la justicia los ingresaba por una puerta y los sacaba por otra. Sí, la discusión de garantismo o no garantismo, nosotros entendemos que hay que mejorar la calidad de la investigación, entendemos que tenemos que tener mejores procesos que nos permitan a nosotros efectivamente tener una acción judicial contundente, es decir, una justicia a tiempo reduce y es preventiva porque disuade la comisión de delito de otro porcentaje de la población que puede ser propenso a cometerlo. Ahora bien, en ese esquema, en ese esquema creo que salta avanzado muchísimo con el sistema acusatorio, con la justicia de proximidad, los fiscales de proximidad, nosotros tenemos fiscalías dentro de mismas dependencias, por ejemplo, la jurisdicción de la cuarta en el autódromo, la planta baja de la comisaría, la planta alta de la fiscalía y esa jurisdicción cambió radicalmente porque el fiscal está ahí, tiene contacto con la gente, tiene contacto con la realidad. Yo sigo en ese sentido y lo he dicho siempre, es decir, creo que la justicia tiene que ser mucho más próxima al vecino. De ahí, bueno, tenemos la figura de los jueces. El juez en este sistema lo que hace es evaluar todo lo que tiene, correcto, y termina condenando en este nuevo sistema, es decir, el fiscal es el que acusa, el juez con los distintos elementos, en dos instancias termina haciendo. Creo que hay que entrar en contexto lo que se está viviendo, hay que tener la firmeza para condenar lo que hay que condenar, pero también para exigir la mejora en la investigación, es decir, hay que hacer una mea culpa. Yo no soy de aquellos que solamente dicen, bueno, el problema de la justicia y muchas veces a lo mejor la calidad investigativa es muy mala o de repente los elementos no son suficientes para una condena. Entonces hay que articular. Lo que sí veo a veces es que hay algunas figuras, tanto como jueces o algún fiscal o algún policía, que claramente más que aportar a la resolución del problema lo que hacen es tirarse la pelota, tirarse el problema. Yo en ese sentido entiendo que en algunos esquemas creo que hay que hacer alguna reforma también en lo que tiene que ver con la acción penal. Creo que hay, tal vez, mucho garantismo en algunas cuestiones y tal vez hay que ser un poco más severos. Pero, ojo, que no quiero caer en el simplismo de algunas ofertas electorales, porque son ofertas electorales, no son propuestas. Lo que uno ve hoy muchas veces parece esta oferta de fin de temporada, donde no es que sea así, donde es dos por uno. Entonces la gente y los políticos hoy ofrecen el dos por uno a ver si los votan. Bueno, pero lo hacen con un dos por uno. Puntualmente masa con esas propuestas simplistas en una publicidad donde cree que exclusivamente con mostrar una especie de pantallazo inicial de una película de guerra o con hablar con bajar la edad de potabilidad resuelve el problema. Y no. Es decir, que hay que hacer retoque a lo mejor en las leyes, sí. Pero si no tenemos una mirada, como te decía recién, de un abordaje integral al problema, caemos en el simplismo que es peor. Es mucho peor, ¿no? Masa quiere brindar las fronteras. Sí, pero porque, a ver, insisto, la propuesta de Masa es tan simplista que es tan increíble que impacta, pero que no tiene ninguna efectividad. Hoy el mundo en materia de seguridad se debate, no solamente en Latinoamérica, en distintos lugares del mundo, hasta en el mismo Estados Unidos con un desarrollo importante y que tiene que ver, te diría que es el país más desarrollado en materia, si se quiere, de fuerza de seguridad, es el país que más invierte en sistemas de defensa, etcétera, que tiene problemáticas de inseguridad también elevadas. Y hoy se están planteando si fueron exitosas o no las medidas aplicadas. Hoy el debate entre la mano dura o un sistema más integral está realmente en la mesa con visiones que te diría que van más a una política integral que exclusivamente a entender que con la mano dura se resuelve el tema. Lo que pasa es que muchas veces decir esto, decir la verdad a la gente, es como una especie de suicidio político o no es políticamente, si se cree vendible, no es oferta electoral. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, decirle a la gente que este problema no se va a resolver exclusivamente con poner tanques de guerra en la frontera y decirle que este problema se va a resolver con una articulación integral y un abordaje integral de fondo que nos va a llevar muchísimo tiempo y tal vez no es atractivo para el electorado. Pero mentirle al electorado también es un peligro porque le hacemos creer que con una medida simplista se resuelve el problema y no se resuelve. Pero bueno, yo entiendo que cualquiera de los candidatos que efectivamente ganen estas elecciones van a tener una mirada mucho más fuerte en la problemática. Es cierto que la frontera salteña, más allá de esta ambición que yo te estoy diciendo de un abordaje integral, tiene un déficit de recursos tremendo, es decir, que hay que fortalecer la fuerza de seguridad en la frontera, hay que triplicarla, te diría. ¿Hay que sacar o no el ejército a la frontera? Bueno, en primer lugar, creo que no, es decir, mis posiciones no, pero ¿por qué no? Primero que al ejército y a la fuerza aérea hay que volverla a equipar, eso es una realidad, es decir. Segundo, que es la única fuerza de reserva que nosotros nos queda en Argentina que todavía no tiene, si se quiere, o está protegida de cierta contaminación que puede tener cuando uno se involucra en cuestiones domésticas, en cuestiones del narcotráfico, es decir, es una reserva que tiene que tener la Argentina y la tiene que tener permanente, la tiene que tener permanente y operativa y lista para actuar, ¿sí? O sea, yo no mezclaría. Lo que hay que hacer es, en materia de narcotráfico, obviamente hay que fortalecer el esquema de control de fronteras, lógico, es decir, por lo menos hay que triplicar los recursos en frontera, no solamente de las fuerzas de seguridad, sino de las de control, aduanas, migraciones, tecnología, mucha tecnología en frontera. Además de ello, hay que crear una agencia federal que se aboca a los delitos complejos, porque esto no se trata de... esta guerra no se gana así como la venden con películas de ficción o de guerra, es decir, con tanques apuntando al aire y bajando los aviones. Esto se gana con inteligencia, esto se gana con agencias donde tengamos un equipo de trabajo con mucha tecnología que siga la ruta del dinero, que empiece a estudiar y empiece a ir contra los costos de transacción de lo que es el delito, es decir, todo delito complejo como puede ser el narcotráfico, la trata de personas y las armas que se vinculan entre sí, tienen toda una red de articulación desde la que la produce, el que la vende, el que la transporta, el que después lava ese dinero, el que lo transforma en el dinero legal, es decir, la investigación es bastante compleja y se requiere de mucha inteligencia, de mucha cabeza humana trabajando en la persecución del delito. Por lo cual tenemos que crear una fuerte agencia federal que trabaje en combatir el delito complejo. ¿Fue exitosa la estrategia del microtráfico? A nosotros a nivel salta por supuesto que sí, pero yo te voy a plantear la lucha contra el microtráfico más allá de la cuestión netamente del combate contra el narcotráfico, digamos que es donde tal vez se cuestiona, ¿no? Porque el microtráfico se lo cuestiona por decir, se persigue al perejil. Y mientras tanto, mientras persiguen al perejil, por la frontera entra todo. En primer lugar, hay que explicar que era la herramienta y es la herramienta que tiene al alcance la provincia y la ha tomado. Es decir, en vez de dejar de mirar al costado y decir, este es problema de nación, este es un problema federal, la provincia, a través de una decisión política del doctor Urtubey, se hace cargo de parte del problema. Además, el microtráfico, más allá de las cantidades, lo que genera el microtráfico, además de romperle la cabeza a nuestro chico en cada uno de los barrios y le da una respuesta contundente a cada uno de aquellos que trascienden y cometen estos delitos, tiene que ver con ir desarticulando el poder barrial de aquel dealer que empieza a generar todo un espacio y un poder barrial donde empieza a controlar el barrio. Fíjense lo que hoy estamos viviendo, yo te ponía de ejemplo al principio de la entrevista. Nicaragua, El Salvador, toda esa zona con las famosas maras. ¿Qué son las maras? Las maras hoy son un grupo de jóvenes y ya no tan jóvenes, con alta violencia, alta tasa de homicidio, que empezaron siendo un chico más, un joven más en el barrio, que empiezan con distintas cuestiones y articulaciones, que empiezan a vender droga y esa venta de droga empieza a generar toda una articulación de generar banditas que toman el territorio, se apoderan del territorio y se financian con la venta de droga. Y después hay delitos complementarios en esa venta de droga, que son delitos contra la propiedad, homicidios, violaciones. Entonces es muy peligroso no tomar la comercialización de estupefacientes como algo de altísima gravedad, porque si no controlas a tiempo toda esa comercialización que genera un sistema de financiamiento para que después sean bandas organizadas, te pasa lo que te puede pasar en Centroamérica o te puede pasar lo que te pasa en Rosario de Santa Fe, no hay que irse a Centroamérica, en Rosario, y lo que está pasando en Mar del Plata. Es decir, no se puede, acá hay que combatir todos los enlabones de la cadena. Desde la política que podíamos plantear de la provincia, era esa, la del microtráfico, y la estamos abordando. Ahora, ¿hay que hacer una política integral? Sí, y hay que hacerla en conjunto con Nación, estoy de acuerdo. Pero fue una política muy exitosa que nos permitió a nosotros desbaratar bandas y tener un cierto control territorial y evitar que esto se transforme en algo inmanejable. Otra de las políticas exitosas de su gestión son las cámaras del 9-11. ¿Criticadas también? También criticadas justamente por la empresa Claro. Cuando termine la gestión en diciembre, ¿qué es lo que va a quedar de eso? ¿Van a quedar todas las cámaras instaladas? Y Claro, ¿va a seguir con el convenio con Salta? Yo te diría que la impronta, tal vez una fuerte impronta que pude hacerle a la gestión del Ministerio, tiene que ver con la tecnología, más allá de las cámaras, todo el sistema de gestión que tenemos ahí hoy. Nosotros tenemos un sistema de gestión de recursos, podemos ver exactamente dónde está cada uno de los recursos, desde un policía a pie, un bici policía, un policía a caballo, en todo lo que es hoy Salta y Valle de Lerma, toda esa área geográfica tiene todo un sistema GPS incorporado, comunicaciones digitales. Digo, hay un sinfín de herramientas que hemos desarrollado para la gestión de los recursos, a eso le sumamos las cámaras. La cámara es una herramienta más, una herramienta fundamental para cuestiones preventivas y disuasivas, el hecho de que haya una cámara disuada en la comisión y para la cuestión después de buscar a los responsables de los distintos hechos. El sistema de monitoreo se licitó como un sistema integral de telecomunicaciones para el Poder Ejecutivo, que incluye la conexión de 2.000 edificios públicos, que incluye Wi-Fi en las plazas, que incluye un montón de cosas. Y se lo licitó en un esquema de servicio. ¿Qué quiere decir? Un servicio que se paga por la efectiva prestación del mismo. Es como contratar hoy la compra en una empresa de 10 celulares y te entregaron 3, vos pagás por los 3 que efectivamente estás usando, por los 7 que no te entregaron, no. Entonces, lo que tiene que ver con el sistema de contratación es un servicio, por lo cual, en la medida que no terminan de implementar el servicio, el único perjudicado que no factura es la empresa, además de las multas que le aplicaban. Hoy a la empresa se le aplica el 100% de las multas, ya se le aplicó casi 3 millones y medio de dólares de penalidades por multa, por demora, más allá de que solamente se le paga por el porcentaje entregado. Es cierto también que a la empresa le han cambiado las condiciones, el día que fue adjudicado del proyecto, a los 3 días, el cepo cambiario, la restricción de importación y el 100% de la infraestructura que se ha invertido, que son casi 30 millones de dólares en infraestructura para la provincia, es importado y en dólares. Entonces, si no hubiese sido claro, hubiese sido una empresa más chica, ya se hubiera ido, no hubiera terminado. Creo que la empresa, más allá de las penalidades por multa que le corresponde y se le aplican como a cualquier cristiano todos los meses, viene cumpliendo. Hoy tenemos, de los organismos conectados, la mitad, 1.000 ya están conectados. Y del sistema de monitoreo nosotros tenemos exactamente más o menos 550 en Salta, más 100 de Orán, más 100 de Tartagal, son 750 cámaras de las 1.000. Entonces, yo calculo que para fin de año vamos a llegar a las 800 cámaras y las otras 200 cámaras son cámaras específicas, detección de patentes, que hay que hacer toda una obra de infraestructura en distintas rutas, pero sí se va a llegar al 80, 85% del proyecto, un proyecto consolidado y una herramienta, te diría, estratégica hoy en la política de seguridad de la provincia. Ministro, usted en este medio, en el intransigente, lanzó un desafío y lo hizo personal. Usted dijo, como que me llamo Alejandro Cornejo, que el barra brava, que es violente en la cancha, va a terminar preso. Antes de irme voy a meter preso a los barras bravas, a los cabecillas de las barras. ¿Lo cumplió? Bueno, vamos a separar un poquito. Nosotros, si hay algo, que sí me lo puse al hombro como una decisión personal, porque me cansé de la hipocresía que hay alrededor del fútbol, porque hay que ser claro en esto, decir, una cosa es decir para afuera y otra cosa es para adentro hacer lo que quieren, porque tenemos dirigentes que a fin y a cabo apañan a los barras bravas. Es decir, en el fútbol hay una hipocresía tremenda. Nosotros entendíamos que la única forma de poder trabajar era a esta gente que ponía un freno, y el freno era para todos. Empezamos a hacer distintas acciones, nos está costando, es cierto, implica un recurso a todos los salteños, nos cuesta, porque la verdad que los operativos y todo. Donde estamos aplicando la ley de espectáculos deportivos y aplicando la prohibición de ingresos. Hoy hay casi 900 personas con prohibición de ingresos a los estadios. Estamos incorporando un sistema de huellas digitales porque con 900 personas que tienen prohibición de ingresos a veces resulta dificultoso el control. Más allá de ello, hoy tenemos efectivamente personas detenidas y presas por homicidio y tentativas de homicidio, principalmente hinchas de Central Norte o barras de Central Norte. De juventud tenemos unos cuantos más por micro y narcotráfico. Hace poco hemos detenido un barra de juventud con 50 kilos de marihuana. O sea, es decir, la relación, y eso es importante porque no hay que ver la problemática tal vez como focalizada en el barra, en el fútbol, o en el barrio, o en el micro. Hay una correlación directa entre los delincuentes. Es decir, principalmente, no todos, yo no quiero estigmatizar y decir todos los barrios, no, no, estamos hablando que la minoría, pero esa minoría es la que genera problemas. En muchos de los casos, esa minoría es la misma que genera el problema en el barrio y es la misma que vende droga en el barrio. Gran parte de ellos, muchos de ellos, hoy están presos. Hoy fácilmente debe haber 300 personas, de las 800 a 50 personas que están privadas de su libertad hoy por causas de microtráfico. Yo me arriesgo a decir este nuevo número real y, digo, contratado, pero me animo a decir que por lo menos un tercio de ellos están relacionados a barras de algunos clubes, porque cuando uno hace los procedimientos, yo fui a muchos de esos allanamientos. A mí, si hay algo que me gusta, es acompañar al policía de los allanamientos y cuando hacíamos y allanábamos mucho las casas, en todas teníamos alguna bandera de algún club y ellos tenían tatuado el escudo de algunos clubes sartenes. Te diría que por no menos el 30%. Entonces, sí hay relación directa. Creo que ha mejorado bastante el esquema hoy de lo que es la hinchada de los barras y vamos a seguir perfeccionando ese mensaje. ¿Y cuál es el mensaje para el barra? No son dioses, no son nada, porque además no son nada. Hay que dejar... El problema de esta sociedad es que ha puesto al barra brava como si fuera, no sé, Pablo Escobar, que nadie lo puede tocar. El barra brava es un delincuentecito que tiene que estar en su caso comportándose o no entra. Y si comete algún delito tiene que estar apartado o detenido. Pero el problema es que le fuimos dando, le fuimos dando, le fuimos dando, le fuimos dando, que se han agrandado y piensan que son Pablo Escobar Gaviria y no, no son Pablo Escobar. Y muchos de ellos han caído y seguirán cayendo si hay algo que voy a hacer y no voy a volver atrás por nada en el mundo, es con las medidas que estamos tomando con los barra brava. ¿Cuál es la tarea que le queda al próximo ministro, si es que no es usted, o si es usted, en la próxima gestión? No, un desafío muy grande. Esto es muy dinámico, es un constante hacer, hay una mejora continua permanente, los desafíos son todos los días, pero por lo menos queda un nuevo esquema de trabajo, es decir, una definición de política criminal, de análisis criminal, separada de la cuestión netamente preventiva policial, es decir, un área que efectivamente lo que es la definición de política criminal y de persecutoria del delito ya está claramente establecida, la modernización del área de criminalística forense, que lo estamos haciendo en articulación con el CIFI, con el Ministerio Público, es decir, seguimos y todavía hay un desafío para expandir la lógica operativa que hemos podido hacer en Salta Capital de Valle del Herma al resto de la provincia, que depende de cuestiones presupuestarias y de formación, y el desafío de reconvertir, que eso va a llevar un poco más de tiempo, todo el sistema penitenciario. Hay que reconvertir el sistema penitenciario, hay que generar nuevas unidades de resocialización, porque la verdad es que hay una muy baja, o te diría que la delincuencia juvenil y adolescente está primando, donde nos estamos encontrando con chicos o jóvenes de temprana edad, que hay que hacer toda una abordaje integral. Entonces, hemos iniciado ciertos procesos, algunos están en etapa de maduración, otros ya consolidados, otros lanzándose, por lo cual hay que continuar esta política y entiendo con, obviamente, seguramente con una política mucho más fuerte que va a ser el próximo presidente. Cualquier orden. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a ustedes.